¡Suscríbete al canal! Un placer. Por este lado, Antonio Fuster, que se ha hecho desear esperar, pero para lo bueno merece la pena. Bienvenido, Antonio. Antonio Llan, ¿cómo estás? Encantado también. Ignacio Andarias, bienvenido. Bienvenidos, señores. Como siempre, vamos a tratar de recoger toda la información relevante de esta semana, empezando por noticias nada gratas. ¿Qué les vamos anticipando ya, como siempre, en nuestro sumario? Adelante. La senadora y exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha muerto en un céntrico hotel de Madrid tras sufrir un infarto a los 68 años. El Ayuntamiento de Valencia convocó un pleno extraordinario en la mañana del miércoles y tres días de luto para mostrar sus respetos por la muerte de la senadora. Además, suspendió los actos públicos que tenía previstos ese día. Barberá no acudió este martes al Pleno del Senado y había llamado a la Cámara para comunicar que no lo haría porque no se encontraba bien. Estaba en Madrid porque el lunes había declarado ante el Tribunal Supremo por una presunta relación con el caso Taula y su intención era asistir a la Cámara Alta, donde además se iba a celebrar la primera sesión de control al nuevo gobierno con la presencia de Mariano Rajoy. El PNV y el PSE han ratificado esta semana el acuerdo de gobierno pactado entre la formación Yelsale y los socialistas para la próxima legislatura. El texto supone para el partido de Hidoya Media una asunción casi total de las medidas más controvertidas del programa con el que Íñigo Urcullu se presentó a las elecciones, dando cabida a postulados que los socialistas no defienden particularmente. Se trata en concreto de lo referente a la actualización del pacto estatutario vasco. En la redacción del acuerdo se especifican ciertas materias sobre las que está asegurado su tratamiento en la ponencia parlamentaria, como el reconocimiento de Euskadi como nación, el reconocimiento del derecho a decidir del pueblo vasco y la reforma de la Constitución para ampliar potencialidades del autogobierno vasco y blindar el ámbito competencial, entre otras. Cuando están a punto de cumplirse cuatro meses desde las elecciones generales del 26 de junio, el PP volvería a ganar los comicios y aumentaría aún más la diferencia respecto al resto de partidos, según NC Report, para la razón. En comparación con el PSOE, la ventaja sería de más del doble. Además, la suma de los votos entre populares y ciudadanos rebasaría los 176 necesarios para conseguir una mayoría absoluta en el Congreso. La legislatura, que hasta hace meses parecía imposible, se tornaría en inmediata y el tablero de los pactos, que no ha hecho más que empezar, quedaría desactivado. El sondeo evidencia además el hundimiento absoluto del PSOE, cuyo declive ha sido progresivo desde el 20D, pero que ahora queda igualado e incluso superado por Podemos. Tres semanas después de su dimisión como diputado, Pedro Sánchez está hablando con siete secretarios generales autonómicos del PSOE, con líderes provinciales y con referentes regionales del partido en distintas comunidades, para poner en marcha un proyecto alternativo al que pretende liderar la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. No se trata de momento de una candidatura a primarias, ni siquiera está convocada. Sánchez ha trasladado a los dirigentes socialistas a los que está viendo que está dispuesto a ser de nuevo candidato, pero que solo se presentará si ellos lo piden. El sábado 26, los críticos han acordado que Sánchez comience a recorrer agrupaciones. El gabinete de Donald Trump empieza a cobrar forma y sus elegidos o nominados confirman ya que el presidente electo de Estados Unidos no solo premia la lealtad, sino también quiere a su alrededor a quienes comparten y defienden sus propuestas más duras y radicales. Tras el anuncio el fin de semana de la elección del jefe de gabinete y el más polémico del ultra como principal estratega de la Casa Blanca, este viernes han llegado los anuncios de fiscal general, director de la CIA y asesor de Seguridad Nacional, y los tres ratifican la apuesta de Trump por la línea dura. Estos son algunos de los temas que recogemos esta semana en Esa Actualidad. El pasado miércoles despertábamos con la triste noticia de la muerte de la ex senadora y más de dos décadas alcaldesa de Valencia, Rita Barbera. Vamos a recordarlo. Han sido muchos los cargos políticos que han dedicado unas palabras ante los medios de comunicación a Rita Barbera después de conocer la repentina muerte de la senadora. Mariano Rajoy, como presidente del Partido Popular, ha destacado el trabajo de Barbera en el Ayuntamiento de Valencia. Enormemente afectados. Rita Barbera le ha dedicado su vida a Valencia. Fue durante 24 años alcaldesa elegida muchas veces por mayoría absoluta. Le ha dedicado su vida al Partido Popular. Y es que desde el Partido Popular han valorado los 24 años en los que Barbera ocupó la Alcaldía de Valencia. Fue una gran mujer, una magnífica política. Revitalizó a Valencia como no lo ha hecho nadie. Aunque algunos populares han criticado el trato que recibió Barbera en los últimos meses. Yo creo que cada uno tendrá sobre su conciencia lo que ha dicho y las barbaridades que se le han atribuido sin ninguna prueba y sin ninguna justificación. Creo que es una mujer que se le ha perseguido, ha sido una cacería totalmente injustificada. La oposición también ha querido dedicar unas palabras a la que fuera alcaldesa de Valencia. Para mostrar respeto por el fallecimiento de una persona, para acompañar a su familia y amigos. Y eso es lo que ha hecho el Congreso de los Diputados. Queremos dar el pésame a la familia Rita Barbera y al Grupo Popular. Aunque desde Podemos se han preferido no rendir homenaje a su figura política. Lamentamos el fallecimiento de cualquier ser humano y transmitimos nuestras condolencias a los familiares y amigos de Rita Barbera. Pero un minuto de silencio es un homenaje, un homenaje póstumo. Y nosotros no vamos a participar en un homenaje a una persona cuya trayectoria política ha estado marcada por la corrupción. En el Ayuntamiento de Valencia han convocado un pleno extraordinario después de conocer la noticia, en el que han rendido homenaje a la que fuera alcaldesa de la capital valenciana durante 24 años. Y, por supuesto, ponemos a la disposición de la familia todo lo que hace falta por parte de este Ayuntamiento. El Ayuntamiento de Valencia ha decretado tres días de luto por la muerte de Rita Barbera. Ha sido el final más triste para quien, sin duda y es indiscutible, ha cambiado la historia de Valencia. Ya hay quienes se refieren a unas palabras de María Dolores Cospedal, a quien veíamos en este vídeo resumen como la profecía de la actual ministra de Defensa, expresidenta de Castilla-La Mancha, cuando mencionó exactamente esta frase, hasta que no muera de un infarto no va a parar el linchamiento. Hay quienes se atreven a relacionar este triste y repentino final, ciertamente con la época durísima que ha vivido la exalcaldesa y senadora Rita Barbera. Ante todo, yo creo, hemos escuchado incluso algunas declaraciones que a todos nos han escamado. Los que estamos aquí, yo creo que nos ha recorrido un escalofrío porque no solamente estamos rindiendo un recuerdo a modo de tributo o simplemente de respeto a una figura política. No podemos obviar que también es una persona, una persona que es muy querida por gran parte del pueblo valenciano y por mucha gente en nuestro país. ¿A ese nivel más humano, compañeros, queréis vosotros hacer alguna referencia, decir algunas palabras y empezamos por quien queráis? Imagino que todos. ¿Queréis en orden, por ejemplo, Ignacio, empezando por ti? Desde el aspecto humano, lógicamente, siempre es triste el fallecimiento de alguna persona que tenga relación con su propia familia. De ahí hay que expresar la condolencia. Pero políticamente, efectivamente, tuvo su importancia en el municipalismo de Valencia y fue también un referente a nivel nacional, fue 24 años alcaldesa. 24 años alcaldesa de Valencia. Lo que en realidad te choca es la política que efimera es, muy efimera. Es decir, cuando eres político y estás en la cúspide, ¿cuánta gente tienes alrededor que te adulan? Y qué tristeza te produce que cuando llevas a cabo una serie de actuaciones que estás imputada o investigada, en este caso, presuntamente investigada, lógicamente a tus propios compañeros, en vez de ayudarte, que te den la espalda. Es decir, ¿qué cinismo existe en la política? ¿Qué hipocresía existe en la política? Es decir, que en realidad esto que se pone de manifiesto con respecto a que efectivamente ha sido una situación de persecución hacia Rita Barbera, no han sido los medios de prensa, han sido el propio Partido Popular quien la ha tildado, quien la ha machacado. Es decir, yo el otro día vi en televisión cuando salía del Congreso de los Diputados y se encontró con Margallo. Es decir, le tuvo que llamar ella a Margallo. Y se acercó y Margallo dándole un beso como diciendo no te acerques a mí, parece que tienes la peste. Eso de verdad te duele un día antes del fallecimiento. Te duele decir que sus propios compañeros, donde lo han tenido como referente, donde el mismo presidente del Partido Popular ha manifestado que para ella es la mejor alcaldesa, que al final se encuentre totalmente abandonada, abandonada, totalmente hundida y totalmente sola. Y esa es la hipocresía de la política. Y eso había que recuperar. Eso había que buscar esa moralidad que no existe en la política. Como, por supuesto, tampoco existe la ética muchas veces en bastantes políticos. Antonio. Yo creo que el minuto de silencio ha dado mucho de sí en este caso de Rita Barbera. Yo creo que una institución del Estado, cuando convoca a un reconocimiento público a algún político en ejercicio, en este caso, como era Rita Barbera, pues, hombre, no parece como muy edificante que tenga que ser, porque se haya muerto, me parece, y hay que respetar a la persona. Pero no dejaba de ser una persona que viene de una declaración en el Tribunal Supremo porque la están investigando. O sea, cuando el Estado hace un reconocimiento público a alguien, creo que debe hacerlo con personas en las que nos podamos mirar en ese espejo como valores cívicos. Y yo creo que en este caso se le podrían haber ahorrado. Antonio. A ver, personalmente pienso, yo la conocí hace muchos años a Rita Barbera, empecé a que es una mujer que jamás se enriqueció personalmente. Eso casi podría poner la mano en el fuego. Y respecto a lo que ha ocurrido, yo creo que la verdad es que entre todos la mataron y ella sola se murió porque, a ver, la han matado los medios que han buscado esa noticia de primera plana masivamente y de una forma bastante violenta. La han matado sus propios correligionarios que, como decía Nacho hace un momento, le hicieron un vacío absoluto alrededor. La han matado al resto de partidos, que quizás eso es lo que no ha comentado Nacho, pero también, y especialmente, yo creo que ha tenido una actuación verdaderamente lamentable, pese a lo que diga mi tocayo Antonio, la gente de Podemos, que hurtando la posibilidad de estar en ese minuto de silencio y con las palabras de Pablo Iglesias, que desde luego es un pico de oro, pero que a veces debería medir un poco lo que dice, porque a mí me parece que lo que ha hecho ha sido, no sé, algo muy, 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 muy feo y muy lamentable y desde luego muy falto de humanidad hacia una persona que acaba de fallecer. En todo caso, yo creo que si empezaba con una frase hecha, debería acabarlo también con otra frase hecha, que es que por sus actos los conoceréis y en este caso a la gente de Podemos podemos tener una visión bastante clara de que es lo que podemos esperar de ellos. Ha sido una persona que fue cofundadora del Partido Popular cinco veces, me parece, mayoría absoluta. Ha sido seguramente la mantenedora de los éxitos del Partido Popular en España durante muchos años y tengo que decir una cosa para que no parezca ahora otra contraria. No era santo de mi devoción esta mujer, no era, bueno, era, pero era apreciación personal, es decir, reconocimiento político, todo, reconocimiento de sus ciudadanos que son los que realmente le han dado un homenaje ayer y hoy seguramente, ayer en el funeral que le hicieron en Valencia fue multitudinario, hoy en Valencia el reconocimiento ha sido multitudinario. No han querido políticos, mejor, no han querido políticos porque, como bien decía Nacho y como bien decía Antonio, el propio Partido Popular, los propios partidos de la Cámara le han dado la espalda, sinceramente. No hay que decir otra cosa, no hay que contar ninguna otra cosa que no sea verdad. No se ha merecido ese fin de fiesta, seguramente debía haberse marchado hace mucho tiempo y haber descansado en su casa tranquilamente sin necesidad de pasar este escarnio al que le han sometido todos los políticos, de derechas, de izquierda y medio presidenta. Y ya por último y para terminar, recalcar la bajeza moral del impresentable, el líder de Podemos que ha demostrado una vez más que no sirve para ser un político en este país que nunca jamás va a tener ninguna posibilidad de gobernar porque su propia gente lo va a eliminar, lo van a eliminar y que tenga cuidado la gente que lo vote porque se ha visto un poco la piel del lobo, la piel de verdad de ese lobo que es capaz de levantarse, abandonar el escaño y humillar a esa mujer ya muerta, humillar a esa familia dolida por la muerte de un ser querido. Ojo con ese personaje. Fernando. Yo por mi parte no la conocí personalmente, referente en el Partido Popular, en la política española en general y en la política de Valencia, la región valenciana excepcional. Yo creo que a esta mujer lo que le ha pasado es que siendo del Partido Popular ha aprobado de la propia medicina que nosotros hemos propuesto siempre desde que en la última legislatura que es la lucha contra la corrupción, de que si estás investigado tienes que dejar el partido y es cierto, es cierto que puede haber alguien, puede haber alguien que no lo haya tratado debidamente y siendo de su propio partido, pero yo creo que el partido como tal no, no, yo creo que no ha sido así. Yo creo que es una mujer inteligente, es una mujer que era licenciada en ciencias políticas, económicas y empresariales, era licenciada también en ciencias de la información, en la rama de periodismo, o sea, una mujer súper preparada y efectivamente, como decía Julián, el final que ha tenido no ha sido el más agradable y ha sido muy atacada, pero también por los medios de comunicación, la sexta y la cuatro la tenían un hostigamiento brutal a esta mujer. Y sí quería decir, porque lo ha dicho Antonio hablando del tema de, bueno, en relación a la reacción de Podemos y demás, a mí me resulta relevante la hipocresía de este partido que dice que no participa de un homenaje o de un reconocimiento de una persona por su trayectoria política, cuando están hablando de un partido que hasta hace cuatro días tenían a un condenado por abusos a menores, cuando tiene especuladores, cuando tiene gente que se embolsa en los bolsillos cuatrocientos y pico mil euros y hace sociedades para no pagar impuestos, o sea, de solidaridad, y dicen que no, que no han querido participar de una persona que además no se ha demostrado absolutamente nada. Desgraciadamente, tampoco se va a llegar a saber, lo sabe perfectamente Nacho con el fallecimiento y la responsabilidad penal que pudiera tener, si acaso, para hablar de más también de lo que supone para algunos casos. Así que descanse en paz y bueno, que todo lo bueno que dejó que sepamos apreciarlo. Yo creo que el sufrimiento que para mí es indudable que haya tenido Rita Barberá, teniendo en cuenta que lo que se le está imputando es si ha habido un blanqueamiento o no de dinero con mil euros, aunque la operación es mucho más vasta, evidentemente, pero lo que ella hace son mil euros. Pero independientemente de que sea culpable o que no sea culpable, que eso ya de por sí pone de relieve cómo funcionan los partidos políticos, este sufrimiento sea el resultado de una política que el PP se lo tendría que hacer ver y es perpetuar unos cargos que llevan tantos años en la primera fila con un estado de corrupción tan evidente que al final, si tú no sabes abandonar a tiempo, te estás sometiendo al escarnio público. Ella se mantiene como senadora una vez se destapa todo este asunto, si hubiese pasado una segunda posición, hubiese dimitido, probablemente hubiese podido pasar este trance de mejor manera, pero se sostiene en el puesto, pero se sostiene en el puesto porque todos los directores del PP en la época donde se estaba forjando todos estos casos de corrupción siguen estando al frente del PP y el PP requiere de una renovación igual el PSOE que no es por tirar piedras para un lado porque al otro lado ocurre tres cuartos de lo mismo. Se tienen que renovar los partidos porque si no se están exponiendo a que ocurran este tipo de hechos que realmente es alarmante porque es más que fácil que esa señora le haya fallado al corazón por el estado de nervios y un estado de nervios que probablemente esté fundamentado no en lo que decía el PSOE o incluso en lo que dice el Podemos sino en lo que hacían sus compañeros del PP que la han dejado de lado yo creo que eso debe ser particularmente doloroso. Y solamente decir una cosita muy breve en cuanto a algo que más o menos coincidimos todos que es la mala actuación de Pablo Iglesias y de su partido en el Parlamento. Dicen que no le quieren hacer un homenaje a una señora por su trayectoria de corrupción que yo que yo sepa solamente tiene un caso abierto solamente uno y en el último minuto solamente tiene uno y sin embargo sí es capaz de participar en un minuto de silencio a Perico Solavarría Perico con K eso sí eso hay que dejarlo muy claro Perico Solavarría dirigente de Rivatasuna condenado por terrorismo o sea a estos señores si se les puede dar un homenaje un minuto de silencio y a esta otra señora que bueno es cierto a lo mejor ha metido la pata en el último segundo pero tiene una trayectoria limpia bueno pues eso me parece de una exageración tal que pone de relieve cuál es la altura moral e intelectual de esta gente. Yo creo que lo habéis dicho todo disculpadme Nacho vamos a ir avanzando estáis analizando un poco las derivaciones en el plano más personal humano y político pero también en el judicial tiene sus consecuencias Fernando ya adelantaba una pincelada de ellas y es que de momento según ya el propio Tribunal Supremo se tiene que archivar el caso Taula vamos a contextualizar El fallecimiento de la que fuera alcaldesa de Valencia y senadora Rita Barbera obligará al Tribunal Supremo a archivar la causa abierta contra ella por un presunto delito de blanqueo de capitales al darse por extinguida su responsabilidad penal tal y como recoge el artículo 130 del Código Penal La exalcaldesa se había enfrentado en el último año a tres causas judiciales Rita Lix la ley de memoria histórica y la operación Taula los primeros procedimientos acabaron en archivo el pasado mes de julio mientras que el tercero seguía vivo en el Supremo Precisamente sobre esta última causa Barbera había acudido el lunes a declarar ante el magistrado instructor del Tribunal Supremo Cándido Conde Pumpido por el presunto blanqueo de capitales cometido por el grupo municipal del PP en el consistorio que ella presidió durante 24 años Su defensa se basó en negar que hubiera financiación ilegal o que existiera una caja B en el partido En su declaración en el alto tribunal la ex primera edil de Valencia se limitó a reconocer que había entregado mil euros al partido en concepto de donación que nunca le fueron devueltos en dos billetes de 500 euros Barbera estaba siendo investigada en el Supremo desde el pasado día 13 de septiembre después de que el juzgado de instrucción número 18 de Valencia que investiga la operación Taula derivada del caso Imelsa le remitiera en abril la parte del procedimiento que afectaba a la exalcaldesa por tener la condición de aforada Con el fallecimiento de Rita Barbera lógicamente desaparece cualquier responsabilidad por su parte dentro de ese caso de Taula la introducción ha podido dar a entender que se suspende el caso que se archiva no lógicamente el procedimiento continúa si la parte que concierne que atañe a Rita Barbera entendemos que queda archivada como el propio Tribunal Supremo ya ha anunciado nuestros juristas No, es que lo dice el código penal una de las causas de extinción de la responsabilidad penal es el fallecimiento del presunto responsable y en este caso pues ella ha fallecido y se ha muerto inocente ha fallecido inocente porque esa es la presunción que tiene y nadie ha demostrado lo contrario y ya no se puede demostrar ya ha fallecido ella Sí, ya con eso se archiva respecto a la pieza tanto personal como jurídica respecto a Rita Barbera ahora volvemos otra vez que lo que estábamos hablando aquí en Petit Comité ahora lógicamente los abogados de defensa te dan toda la culpa al puerto como ha ocurrido en muchísimos casos pero bueno es un tema ya marido sabido que es obvio que jurídicamente pero ahora pasas a la historia es decir ya te sales de la yo imagino que todo esto traerá su cola porque ese procedimiento sigue y al final no lo pueden condenar porque no lo pueden condenar pero si condenan a los demás es fácilmente previsible que también lo hubieran condenado ella es decir la historia también juzgará que yo no digo que sea culpa ni inocente solamente que hay que esperar al resultado eso es aventurar el resultado en orden Ignacio Termina y Fernando yo creo que es aventurar un resultado tampoco lo sabemos porque yo desconozco la causa parece ser dicen no lo sé que solamente porque hoy se dicen ah que ha sido porque ha donado al partido mil euros me extraña a mí que por mil euros aunque no me extraña porque en este país con el tema de de Miró tuvo que presentar la renuncia como directora general como consecuencia de que se compró dos vestidos y dos y dos y dos medias este país es que es hombre por dos trajes la que se ha liado bueno es un dilate es un dilate este país jurídicamente es un dilate es decir no tenemos un término medio somos la justicia en España es muy pendular no buscamos una ecuanimidad no buscamos una proporcionalidad eso es cierto y me parece muy buena tu reflexión porque caso camps insisto otra vez por dos trajes el procedimiento que ha dado lugar millones de euros por ejemplo en el caso de los seres y ahí continuamos el representante del partido socialista en las cortes valencianas que no me acuerdo Ángel Luna Ángel Luna en aquella época era es que no recuerdo si era él o no le han asuelto pero al final hemos conseguido lo que queríamos que no se volviera a presentar y no es que escucha pero que no es que la justicia española es que España España es pendular España como tal nosotros no tenemos término medio pasamos de un extremo al otro o somos blancos o somos negros pero grises o con distintas tonalidades en España no y a la justicia claro igual al Capone se le cogió por una cosita por una cosita de nada quiere decir que eso no importa lo que haya detrás la calle no enjuicia la calle opina y eso eso vamos a seguir haciendo esto del juicio paralelo eso no 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 aquí solamente enjuician los jueces los de la calle opinamos con más grosería sentenciando juicios Antonio y por cierto juicios que no responden a ningún procedimiento y por tanto no hay luego no se resan independientemente de colores independientemente no es un juicio sino independiente o sea políticamente mediáticamente interesa cargarse a alguien y vamos a por él la gente opina opina en base a lo que oímos en los medios de comunicación te dejarás influir más o menos por ellos luego los jueces pues sí pues los jueces podrán absorber pero luego diremos es que la justicia española ya se sabe la han asuelto pero es culpable o sea que políticamente es una cosa jurídicamente es otra y socialmente es otra pero opinamos y condenamos Antonio la han sometido a escraches los propios periodistas de la 6 y de la 4 que estaban en la puerta de su casa agobiándola permanentemente sometiéndola a un estrés que la ha vuelto bueno la ha subido tenía un problema de tensión gravísimo tenía un problema de acceso de peso tenía un problema de tabaquismo es decir todo eso asociado a la vida a la última vida que le han dado entre otras la 6 y la 4 permanentemente atacándola permanentemente y la calle enjuiciándola y condenándola y condenándola que le exige que se vaya si claro pero porque está cumpliendo la norma interna del partido el régimen interno obliga a que todos los que estén imputados tienen que marcharse y le han pedido que se marchara se ha marchado se ha marchado y no ha pasado nada ha sido todo atraumático pero el estrés al que le han sometido los escraches Julián quien dijo que había caído la indignidad porque eso no se lo oía a Pablo Iglesias gente del Partido Popular a Maroto concretamente acaba de decir hace un momento que he dicho que el Partido Popular tampoco se ha portado bien con ella es decir cuando estábamos arriba lo que están diciendo ahora mismo en esos cortes de presentación del programa ya lo hubiese echado en falta Rita Barberá hace un mes yo te digo una cosa yo estoy seguro estoy convencido a lo mejor por mi personalidad a mí me dolería mucho más la actitud que tiene mi partido que no lo que vaya a decir el Partido Socialista o la Sexta porque la Sexta está ahí fuera bueno pues mira estos payasos están aquí haciendo sus payasos o lo que sea a lo mejor no quiero decir que los de la Sexta sean payasos sino es una manera de hablar efectivamente ella puede decir pero el hecho de ver que ella pues eso que se va al Tribunal Supremo y se va más sola que la una que su propio partido le está dando la espalda yo estoy convencido que eso le tuvo que doler muchísimo más que lo que decía la sociedad tenemos que ir terminando por favor un pequeño apunte si yo lo que reclamo es la falta de humanidad de todos de todos de todos los políticos excepto su pueblo que Valencia ha demostrado que la quería han hecho filas anoche durante horas para darle el último adiós el miércoles hoy han estado ayer estuvieron en un funeral llena la Catedral de Valencia es decir la falta de humanidad que tenemos cuando la gente está abajo la hemos hundido la hemos matado entre todos hacemos un vitivismo innecesario de las personas yo con el respeto que merece Rita Barbera yo me parece muy bien pero yo por ejemplo el minuto de silencio como decía Antonio me parece no sé no hay una trascendencia social un minuto de silencio bueno pues hombre en Valencia si la ha habido en gracia y se está viviendo todavía en días posteriores yo te digo no hay un minuto de humanidad pero no le pongas pero a todos que somos siempre más peritas que hacemos un vitismo exacerbado pero no 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 es un minuto Nacho que es un minuto que te cuesta quedarte sentado de pie que no hay otro minuto de silencio con otros diputados que han fallecido que diferencia existe en todos yo no recuerdo que no los haya habido por favor compañeros terminamos con Antonio que nos tenemos que la publicidad es que se importa perdón venga le dejamos por favor y ya concluimos venga Fernando los cinco segundos el problema no es que no se hiciera con otros el problema es que se ha dicho yo no me levanto yo no rindo homenaje porque esta señora es una corrupta ese es el problema además de otras frases muy graves no se hizo por la bordeta digo primero no se si se pidió y segundo yo particularmente por la bordeta un señor que mandó a la mierda a todo el mundo desde el estrado que eso está grabado que lo podéis ver en youtube poner la bordeta a la mierda y dijo eso de a la mierda como lo de Fernando Fernández Gómez solo que en el congreso de los diputados a los diputados concluimos con Antonio por favor lo único que quería son dos segundos lo único que quería decir es que estos días atrás he estado hablando desde que falleció esta señora he estado hablando con amigos y compañeros y periodistas de la región valenciana del país valenciano y la verdad es que lo que manifiesta la gente en Valencia es que esa falta de respeto del señor Iglesias y digo señor por educación porque yo si tengo educación le está doliendo a la gente en Valencia como propia incluso a los que no como ha dicho Juliana incluso hasta los que no no eran correlacionarios de esta mujer les está doliendo como propio la actitud de esta persona de no querer simplemente respetar a una persona que ha fallecido desde aquí por supuesto si vamos a hacer extensible ese respeto y aquellos que compartan su trayectoria aunque sea por los años que ha dedicado a un servicio público no lo omitamos pues también lógicamente nuestra admiración y nuestras condolencias a todo el pueblo valenciano a aquellos que están demostrando que la querían mucho y por supuesto a sus seres más próximos señores hoy tenemos que dejar este tema los actos institucionales los días declarados de luto continúan y la actualidad en torno a la pérdida de Rita Barbera también lo recogeremos la recogeremos en próximas ediciones una pausa y volvemos a la pérdida Kon�를 con�를 con sabemos la South la la CC por Antarctica Films Argentina